A mí me parece que desde el 2009 ahora han pasado unos cuantos años. Es absolutamente irracional, y me hago cargo. Vengo a Villa General Belgrano casi todos los años. Entonces, como turista, y además por el lugar que me han puesto, me parece absolutamente irracional que ahora se revise una ordenanza que aparecía como virtuosa dentro del panorama de toda la República. No hay muchos lugares donde se haya hecho una cosa así y de la manera consensuada que se hizo acá. Inclusive con el consenso de los propios productores que admitieron dejar de usar agroquímicos, porque estaban sembrando soja, ¿no? Para reconvertir su producción en otro. Entonces, estas revisiones me parece, me huelen absolutamente mal. Porque yo las veo en otras partes del país, veo cómo se manejan estas cosas. Cambia un ejecutivo y probablemente por presiones, se cede a determinadas presiones, y entonces el bienestar o la rentabilidad de unos pocos es más importante que el bienestar común. San Marcos Sierra declaró libre de transgénicos. Y ahí nadie protesta. Está bien, no se pueden usar tantos agroquímicos como se podrían usar acá. Pero esta villa está definida, diseñada para ser un centro turístico, digamos. No me parece virtuoso someterla a un embate de contaminación usando estas cosas en los alrededores. Bastantes ejemplos hay, no solamente, digamos, de conflicto entre planes estratégicos locales y el interés de los productores que están en los agronegocios. En este país como para no dar cuenta de eso. Si acá se pudo lograr eso, me parece absolutamente irracional. Y lo digo y me hago cargo de eso. Retroceder, inclusive. En otros lugares han tenido que negociar, pero en otros lugares es distinto, digamos. Porque en otros lugares son lugares sojeros, netamente sojeros. Entonces, ahí el equilibrio de fuerzas es distinto. Pero si acá hubo un consenso, vuelvo a repetir, para salir de ese tipo de producción y evitar usar ese tipo de cosas, en función de lo que la villa es, bueno, no sé por qué se tiene que volver a discutir o buscar excusas en una mala redacción, una equivocación de redacción para rediscutir. Es ahí donde yo veo que los intereses de unos pocos predominan sobre el bienestar general. Y en este caso no sobre el bienestar general, porque no es solamente la contaminación, sino que están afectando a otra industria que es la industria turística. Pudiendo, en vez de integrarse a esa industria con producciones que soporten esa industria, como en el caso de cebada cerveza, volver a otras producciones que no tienen nada que ver con esto. Pero tienen que ver únicamente con la rentabilidad. La rentabilidad de unos pocos. En general esos pocos son muy poderosos y pueden operar sobre el poder político. Y yo podría avanzar un poco más, porque diría que no es casual para mí que en este momento, en la Villa General Belgrano, se vuelva a discutir esto cuando en Córdoba se está discutiendo, en Malvinas, Argentina, se está discutiendo si Monsanto pone o no pone una planta de producción de semillas de maíz transgénico para vender adentro del país y afuera del país. Digo, esto es una contraofensiva. Acá se han abierto otra vez discusiones, discusiones que parecían cerradas, se vuelven a abrir, en función de momentos políticos, en momentos que hay reflujos y contraataques. ¿No? Este Monsanto activamente en este momento está operando sobre el gobierno para imponer muchas semillas nuevas. O sea que, si acá se volviera a permitir el uso de determinados transgénicos para habilitar el uso de agroquímicos, lo que pasaría es que las nuevas semillas que ya no tienen resistencia a glifosato, sino que tienen resistencia a más de un herbicida, sería peor la contaminación, porque se estaría fumigando con glifosato, en el caso de la soja o del maíz, y otros productos químicos nuevos que han ido incorporando a las semillas transgénicas. Y estas son las próximas semillas que se vienen y que ya están aprobadas en este país, y que ya van a empezar a entrar en el mercado con el aval del Poder Ejecutivo de la Nación. Entonces, si Villa General Bregrano revisara estos, ya ni siquiera estaría en la situación de riesgo que estaba hace años atrás, sino que, como en otras partes del país, el riesgo se va a incrementar, porque las nuevas semillas vienen con aumento de uso de agroquímicos, no solamente de glifosato, sino de glufosinato de amonio, etc. Entonces, insisto, digamos, me parece irracional que me cuenten que van a revisar esta ordenanza. Villa Ciudad de Parque están planeando crear una zona libre o una barrera ambiental. ¿Esto alcanza cuál es la longitud mínima? A ver, a veces alcanza y a veces no alcanza. Digamos, si uno piensa en un pueblo de Santa Fe que está rodeado de soja o maíz transgénico, lo único que pasa en ese pueblo es crear zonas de seguridad alrededor. Ahora, a veces las zonas de seguridad son tan de seguridad que no dejan lugar para otra cosa, no dejan lugar para... ocupan todo el espacio posible. Y yo soy de los que pienso que la zona de seguridad no sirve. porque hace poquito en el sur de la provincia, en la zona sur, creo que en Loma de Zamora, Avellaneda, en Buenos Aires, encontraron, en un estudio que hizo el INTI, encontró agroquímicos y glifosato, en particular, dentro de la leche materna de mujeres que estaban en lactancia. Esa zona no es una zona sojera, esa zona no es una zona agrícola, y esas mujeres adquirieron, digamos, se contaminaron de alguna u otra manera, o por derivas, o por alimentación, o por lo que sea. Entonces, las zonas de seguridad son remediaciones, digamos, provisorias hasta que de alguna manera se vaya al fondo de la cuestión. Digamos, para que el avión no pase por arriba a las casas y uno te tenga que encerrar como en un búnker y no respirar ese hedor. Entonces, si no queda otro remedio, es una manera de poner una franja de protección. Yo soy de los que piensan que donde hay un pueblo no debe haber fumigaciones. Y si no hay fumigaciones, no hay transgénicos, que quede claro. Donde no hay agroquímicos, no puede haber transgénicos, porque justamente transgénicos es para poder usar grande cantidad de agroquímicos. Entonces, una cosa lleva a la otra. Hay que buscar otros modos de producción, hay que buscar y que cada, y obviamente que cada lugar, cada pedazo de este territorio nacional, va a tener situaciones diferentes que las va a tener que ir resolviendo de una manera diferente. Colonia Carolla tuvo que hacer un plan de cinturón que yo no sé si lo llevó a cabo porque era muy complejo, pero está rodeado de soja. El barrio Ituzangó de anexo Córdoba también está rodeado de soja. Entonces, habría que alejar mucho, 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 mucho para que Córdoba no tuviera contaminación de agroquímicos en las plazas de Córdoba, por ejemplo, que llega por el viento directamente. Entonces, digo, por eso digo, tiene, es una manera de alejar el peligro, pero no resuelve el problema central. El problema central es que se discuta qué tipo de agricultura queremos nosotros, porque este país es muy grande, digamos, entonces, esos cinturones de seguridad con los vientos y con la ciencia. Hoy ya sabemos que el glifosato está en los alimentos también. Lo saben los canadienses, lo saben los europeos y lo vamos a empezar a saber nosotros también. O sea que no solamente lo que respiramos en un pueblo, si estamos en el medio de una zona sojera, es peligroso, sino también el consumo de ese alimento que viene contaminado con glifosato y algunas otras cosas que, bueno, son más técnicas, pero que no lo hacen un alimento deseable. Digo, si Villa General Belgrano ha resuelto el problema de una manera amigable entre todas las partes para que retroceder. Para mí era un ejemplo. Ahora, este, voy a tener que empezar a hacer dibujos, digamos, decir, bueno, era un ejemplo hasta que llegaron tales y entonces como llegaron estos dejaron de ser ejemplos porque los roca, este, que son los dueños de la mayor cantidad de campos acá por los alrededores, empezaron a presionar otra vez. Y cuando el interés de unos pocos, poderosos, como, que son los dueños de la tierra o los dueños, digamos, de los grandes negocios de la agricultura, ponen presión en los políticos y, bueno, hay que tener espaldas para, un político debería tener espaldas para soportarlo. A menos que esté convencido que contaminarse está bien. Cosa que, bueno, si ellos piensan, los políticos que van a modificar la ordenanza, piensan que no está, que está bien contaminarse un poquito, aunque sea, y, bueno, entonces que lo digan. Si no, están, si no es un, eso es un, es el producto de una relación de fuerzas entre un poder económico que va imponiendo en base a la renta, va imponiendo un modelo de producción y la gente, que son todos ustedes. Cambió el panorama después del juicio de las madres de Ituzango. Es notable, uno diría que por un lado avanza el debate y el juicio y el juicio del año que viene y algunas otras cosas que se están preparando en otras partes del país y que van surgiendo. Al mismo tiempo, vuelvo a insistir, hay una contraofensiva de las empresas de la mano del gobierno. No tengo ningún problema en decirlo porque además sale en televisión, todo el tiempo sale en televisión eso. Sale en televisión como hay una especie de connivencia, digamos, en el modelo productivo que quiere este gobierno y que las empresas desean llevar adelante. Es una renta muy grande, ¿no? Es una renta que este año va a llegar a los 50.000 millones de dólares o más. Es una renta muy grande.